¿Ya estamos? ¡Troquete de peregrino! ¿Me he comido la vez por tarde ya? La habitación de Arnés ¡Esta vicia canta! ¡Eso no! ¡Vivo de peregrino! ¡Señor, señor! ¿Esto no lo arrancas? ¿Ton Cruz? Toda la vida dije Tom Cruise y me he dejado que era Tom Cruise y digo, pues nada, será Tom Cruise ahora ¿Dónde son? ¿Será posible? Que tal, madre mía No, 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 no Tienes mierda en el visor Tal y como te lo he dicho, me has parido un rato Esta mañana me cabré con él y dice, bueno, a cambio te dejo un paquete de gama para tus árboles Es que hace una rascate para que queremos más ¿Lo has grabado? No le conozco la cara Apuesto Luego le pegamos res a todo el mundo Mira, mira, no me queda ni... ¿Me estás grabando? Yo no he hecho miedo yo A ver, que ya estamos desabrigados No hace falta ver la cifra exacta Pero tampoco No tengo nada Pero tampoco es una parida Muchísima ¿Qué me gusta? ¿Qué bien se vive en el corcón? ¿Ya no? ¿Señalas? Es que se veía de maravilla Oiga, mi familia ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis casa o qué? No tenéis casa Hay, hay, hay Hay ¡L'hemos hecho! ¡L'hemos hecho! ¡Granme! ¡Granme! Ahora, vamos ¡Que me piro! ¡Que no me grabe ya! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser?